¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Tengo que sacarme algo de este bonito pecho lampiño que tengo Y díganme si esta corazonada es incorrecta En Halloween de este año, el disfraz más choteado para las mujeres va a ser Harley Quinn Y quiero que intenten corregirme en este momento Y no, para los hombres no va a ser el Guasón O The Joker Porque, pues, últimamente han estado muy pinches gringos con Jared Leto Porque significaría que tendrían que andar sin playera todo el tiempo tal como si fueran un Yayo Gutiérrez Pero cómo les mamaría pintarse el cabello y tener su pinche grill, su pinche parrilla esta ¿Cómo se le llama a la pendeja de los dientes? Oye, se me olvidó Esa puta madre Pero no, no todos tienen el maravilloso cuerpo de Jared Leto ¿Qué creen que acaso para las mujeres va a ser Cadmys Everdeen? No, porque ese sale muy caro Y para ser Harley Quinn nada más necesitan pinches harapos Pueden tener esos pinches harapos todos hechos mierda Tal cual como, no sé, Gloria Trevi Pero no, tampoco va a ser uno de los disfraces más pinches choteados de este año Va a ser Harley Quinn No, en serio, si de por sí ya empezaron a salir todos los pinches tutoriales Y saben que es lo peor Que seguramente buscando en Happen me voy a topar con un chingo de morras que están vestidas exactamente igual Bueno, disfrazadas Y voy a terminar cayendo con una de estas chicas Porque la muy cabrona me prende ¿Qué no? ¿No creen acaso que Harley Quinn sea una cabrona? ¿Creen que es una falta de respeto a la mujer? ¿Han visto el tamaño de sus armas? ¿Su mazo gigante y su tremendo pistolón? Ok, ignoremos que acabo de decir eso Pero bueno, digamos que por casos como este Ligar en Halloween se vuelve un verdadero reto Esto porque si de por sí nos vamos de hocico con cualquier chica que se vea chida en su perfil Y al verla en la vida real es una cosa completamente distinta Cuando es Halloween las mujeres tienen completamente toda la excusa para ponerse más provocativas Sin que alguien les pueda decir algo al respecto Hasta unas fajas así todas apretadas que les dejan desbordando su felicidad Súper maquilladísimas para taparse los pinches baches que tengan en la cara Es difícil amigos, de verdad se los digo, es extremadamente difícil Y en todas las redes sociales vamos a caer Aparte chicas, déjenme decirles esto desde el fondo de mi corazón Y se los digo como ex gordo con complejo de gordo que voy a traer toda la vida Todos nos vemos delgados cuando estamos de perfil Bueno, tendrías que ser masivamente obeso para no verte delgado de perfil Pero la mayoría nos vemos delgados de perfil Así que aquí les va una pequeña ayudadita para que sean un poquito más conscientes Y un poquito más precavidos a la hora de estar buscando liga en línea Fíjense en los ángulos en los cuales están tomadas las fotografías de la señorita que están pretendiendo acosar Si la foto está tomada desde arriba, vas a pasar un mal rato Y yo he caído en esto incontables veces Y si, díganme superficial y lo que quieran Mujeres, ustedes todavía son muchísimo más crueles Conmigo al menos No fuera pinche Brad Pitt porque me... ¿O quién sería el güey como guapo ahorita de este... ¿Thor? ¿Capitán América? X, no soy él y por eso son crueles conmigo Gordo nadie me pelaba y ahora resulta que puta Bajé de peso y ay, estás precioso, ¿verdad? Pues no, hasta siendo un luchador de sumo era precioso El caso es que a mí no me pueden decir que yo soy superficial Cuando ustedes son las que se ponen a angular sus fotos Angular creo que ni siquiera es un verbo Pero bueno, angular sus fotos Ponerlas en cierto ángulo para verse precisamente más delgadas Es más, Mike, voy a tomar esta foto y quiero que la pongas dentro del video Sin filtro Pueden apreciar que claramente me veo más blanco que el güey de esa película que se llamaba Powder Son películas de culto, por favor no intenten entender la referencia Yo ni siquiera es de culto, no sé qué chingos estoy hablando De arriba hacia abajo se ven más delgaditas Pero también hay mujeres que están buscando exactamente lo contrario De verse extremadamente delgadas a verse con un poquito más de carnita Cuando se hace de abajo para arriba es porque quieres ponerte en una posición La cual quieres que se te vea un poquito más como la cadera, la piernita, la nalguita Pero bueno, esto es completamente válido porque los hombres también lo hacemos Y pues digamos que yo elijo ángulos para verme mucho más mamado Cuando en realidad estoy todo guango y raquítico Siguiente, tengan cuidado cuando la piel se vea extremadamente lisa Simpson O sea, no amarilla porque seguramente eso quiere decir que tienen como hepatitis Sino que era un chiste, lisa Lisa de maquillaje como si fuera Donita Bimbo recién espolvoreada Porque eso quiere decir que probablemente esa persona sea de la familia de Freddy Krueger Uh, ando medio filoso el día de hoy con todas las referencias Halloweenescas O sea, de día de brujas, yo sé perfectamente que el güey de Halloween es Michael Myers, carajo El caso es que cuando tengan demasiado maquillaje en el rostro Sin importar que sea Halloween Claramente quiere decir que esa persona haya pasado un rayador de queso por su cara ¿Por qué harías eso? No tengo ni la más mínima idea Pero quiere decir que tienen algo que ocultar Como baches en su cara Que es lo mismo que hacen en su ciudad, ¿saben? O sea, como rellenar los baches más no repararlos Si su cabello se ve extremadamente lacio con unos chinos hermosos al final ¡Aléjate inmediatamente! Eso quiere decir que trae unas extensiones más cabronas que Rapunzel ¡Falsa y mentirosa! Si tiene el iris del ojito un poquito más grande que el de una caricatura Retírate inmediatamente Porque aparte de ser otaku, claramente está utilizando pupilentes Y ustedes saben cómo me pongo yo cuando veo a alguien con pupilentes ¡Les meo el ojo! Si alguien de los comentarios pregunta acerca de cómo me pongo Con el tema de los pupilentes, por favor Postele amablemente el video donde hablo de cuánto me cagan los pupilentes No voy a desperdiciar preciado tiempo de internet ¡Preciado tiempo de internet! ¿De qué chingas estoy hablando? Mi vida es un puto chiste echado a perder en internet Así que básicamente, si encuentran a su personaje favorito En el perfil de alguna señorita que lo está, pues digamos que interpretando bastante bien Que aparte de darte en el mero cocoro fan Te da en las meras entrañas del deseo Por favor, toma estos consejos que te acabo de dar Es fácil ser seducido en las redes sociales Y eso no está nada mal, está ok Conocer a gente en línea es lo que mucha gente aplica hoy en día De hecho, precisamente la aplicación que yo estoy utilizando para esto últimamente es Happn Porque Happn makes me happy Deberían adoptarlo como eslogan Pero sin utilizar la canción de Pharrell, porque esa ya está muy choteada ¡Maldita sea mi villano favorito 2! Aquí abajo les voy a dejar el link de la aplicación Para que vayan a buscarme todas las chicas que estén dispuestas a disfazarse de Harley Quinn Claro, yo soy la persona más romántica cuando se trata de dejar impresionadas a las chicas Con respecto a mi manera de beber Ok, quizá por eso llevo solo un rato Pero ustedes pueden evitar estar solos este Halloween Solamente bajando esta aplicación Y consíganse ustedes mismos su Harley Quinn Y claro, por favor, si llegan a encontrar una pareja gracias a mí Porque yo les recomendé esto No olviden mandarme un screenshot O mándenme un shot también Porque pues yo voy a estar solo Encuentra a tu Harley Quinn O a tu Katniss Everdeen O a tu Gloria Trevín Y bueno, déjame aquí abajo en los comentarios ¿Cuál otra cosa crees tú que se debería tomar en cuenta Cuando estás viendo el perfil de alguna persona Y la vas a conocer en vivo? Ya saben, para que no te salgan con sorpresitas Si te gustó este video, te encargo un pulgar arriba Te dejo un botoncito aquí para que te suscribas Por si te la testes madre Te dejo con mi Twitter Y te dejo con mi Facebook Para que estés al pendiente de más contenido Que voy a estar subiendo más adelante Y tampoco olvides visitar los videos recomendados Del día de hoy Que van a aparecer justamente al final de este video Con el video anterior Y tampoco olvides comprar tu boleto Para el escalofriante Tren del Mame Que está el 31 de octubre En el Teatro Metropolitan Y créanme, me van a escuchar decir esto Un chingo de veces en lo que resta el mes Porque queremos que se acaben ¡LOS PUTOS MOLETOS! Ya que se sacaban, de hecho Pero pues aún así Me gusta hacer el comercial Ok, pues compren su boleto Y ya, supongo Saracatoya Ok, tengo muchísimas preguntas Con respecto a esta parte del video ¿Cómo es que tienes más grabación que alguien? Significa que tu celular Tiene más memoria que el celular